Música Menipatis Aduh Ipongkia Naku Roktu Itik Kukupusat Mungkupu 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 Saya Bukanku Kaya Mungkupu Mungkupu Sama tahu Mungkupu Mungkupu Dua kalimat Mungkupu 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 Sambutu Bukanku Kovunce Piliy mi Sinim Sinim Pongkong Díaz Pongkong 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 Sinim Pongkong Díaz Pongkong Ena Pongkong Dying Pongkong 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 Conloyó Y aún no canso Y sin duda No sé por eso 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 Kúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!